Música a todo volumen, combinaciones de sabores imposibles y peces de neones en las paredes. Son solo algunas de las cosas que el comensal encontrará en Street Soul Londres, el nuevo restaurante de David Muñoz. En una pequeña calle del barrio de Mayfair, uno de los más elitistas de la capital británica, se sitúa este restaurante, el más canalla de la zona y el sueño hecho realidad del Chef Muñoz. En apenas tres semanas desde su apertura el pasado 31 de octubre, la segunda versión low cost del madrileño diverso ya cuelga el cartel de completo para los próximos dos meses. Un éxito que Muñoz ha logrado a base de perseverancia y esfuerzo y que es ahora el escenario de la segunda temporada del reality sobre su vida tras los fogones. El estilo vanguardista y rompedor del cocinero de la cresta moicana le ha servido para ganarse críticas en más de una ocasión, algo que no le supone un problema pues entiende que cuando no sigues las reglas preestablecidas, haya gente a la que no le parezca bien.